Esto es Ciencia y Cocina ¿Por qué al hervir se desborda la olla y hay como evitarlo? ¡Veamos! En recetas de mucho almidón o proteínas, estas se disuelven en el agua, atrapan el vapor y generan espuma, y esto puede hacer que se desborde sin control. Ocurren leche, fideos o pastas y similares. Poner una cuchara puede ser efectivo, ya que la madera es porosa, desestabiliza las burbujas, las rompe, se condensa el vapor y mantiene el control. Pero depende mucho de la preparación y el poder energético de la cocina, ya que a alta potencia no será lo suficiente y puede colapsar. Añadir un hielo es otra opción, ya que enfría rápidamente, pero después de un rato puede colapsar igual. Se puede añadir un poco de aceite directo o en las paredes, ya que al no mezclarse con agua desestabiliza aún más las burbujas. Lo controla incluso en alta potencia. En general, se recomienda mantener el control de la temperatura y revolver cada cierto tiempo. Esto rompe la tensión superficial de las burbujas. Una buena manera de experimentar. Espero que hayas aprendido. ¡Gracias!